Bueno, vaya día bonito. Vamos a ver si despedimos el año con una subidita guapa al Mencilla. ¿Qué está esto guapo? Aquí el equipo de lujo de Burgos, Diego, Fernando y Héctor. Está el día espectacular. Venga, a ver qué tal se nos va dando. Bueno, pues desde aquí empieza la pateada, ¿vale? Que no sea lo de. Vamos a intentar subir. Aquel es el... donde está la estación de esquí de Pineda. Y bueno, vamos a aprovechar la mañanita. Que no nos pase nada. Bueno, pues esto ya ha empezado, ¿eh? ¡Hostia! Pero bueno, es el espíritu del Hi-Can-Fly. Bueno, pues este es el primer despegue. Nada, una hora, una hora de las mías. Bueno, llego súper despacio, que es media hora de los maquinones. Y nada, este es un primer despegue, que está súper guapo. Hay una ligera brisa de este. Pero bueno, alguno se queda aquí. Y vamos a intentar subir hasta el privado. Vale, aquí está. De Burgos. Está un poco de noreste. Seguramente tenemos que salir hacia allá y girar el pico. Bueno, pues ya estamos listos para despegar. No hay una mierda de aire. Y una, a ver si se ven allá. Ligera brisita. Bueno, vamos a ver lo que ha costado despegar. Mira chicos. La parquea de la regla. Primer Hi-Can-Fly ahí un poco en condiciones. O sea, posiblemente el último del año. Y ahí es donde pescaba las truchas Juan de pequeño. Bueno, pues ya está. Bueno, esta es la antigua estación de esquí. Bueno, vamos a ver si nos dan de comer. Ya que lo dudo, porque a las 4 de la tarde. ¿Está usted? Lo tenemos jodido. Pero mira que pueblo bonito. Dinero de la sierra. Igual que quería mostrar. Este es.